¡Hey! ¿Pero qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo, bienvenidos a todos. Esto de la calor ya empieza a ser un problema, la verdad, porque estamos a finales de agosto, son las 5 y media de la tarde, he salido a la calle y en la farmacia de debajo de mi casa marcaba 40 grados al sol, pero 40 grados, y después me decís que me ponga un mono, que me voy a morir, que os vais a quedar sin vídeo si me pongo un mono. Mirad dónde os he traído hoy, pedazo paisaje más bonito, todo verdecito, con el sol a 40 grados, yo muriéndome de calor dentro del casco, todo perfecto. Y os preguntaréis qué vamos a hacer hoy. Bueno, lo que vamos a hacer hoy simplemente es un Power Wheelie. Que no, que yo no sé plantar, hombre. Puedo hacer el intento, pero... Mira. Venga, uno más. Que no, yo no sé. Esto es adictivo, eh. Quiero hacer el último, tío. Esto es adictivo. Venga, una, dos, eh. Nah, no sé, tío. ¿Por qué no me planta la moto? No. 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 ¡Vamos! Bueno, como veis, yo no sirvo para hacer wheelies, no tengo ni idea, soy un manco de cuidado haciendo wheelies y nada, os he traído aquí a lo más alto del mundo para grabar este vídeo. Nada, en verdad no, solo quería enseñaros las vistas. Y antes de nada, mil gracias por el apoyo que están recibiendo los vídeos últimamente, porque ya van pillando un mínimo de visitas estable, un montón de comentarios, likes y me encanta un montón la verdad ver tanto apoyo por el canal. Así que directamente os voy a decir el precio de las piezas que se tienen que reemplazar o mantener y luego haremos un total del dinero que suman entre todas las cosas. Como por ejemplo pastillas de freno, cambiar el aceite, filtros del aceite, filtro de aire, bujía, reglaje de válvulas, mil cosas, ¿vale? Todo eso lo vamos a poner por partes, os lo voy a apuntar todo en la pantalla, lo estaréis viendo todo en pantalla, y luego haremos un total. Y eso será lo que te puede costar un mantenimiento de una Duque 390 cada unos 5.000 o 10.000 kilómetros, todo depende de la pieza. Vamos a empezar por las pastillas de freno. A ver, las pastillas de freno hay de muchas marcas, muchos precios, entonces todo dependerá de la marca que elijas. Pero vamos a poner una media. Las pastillas delanteras y las traseras te pueden costar como un total de unos 50 euros. Aparte, montarlas. Si las llevas a un taller, súmale la mano de obra. Si te las montas tú, va a ser más barato, como en todo. Ahora pasamos al filtro de aceite, que este, en la tienda oficial de KTM, viene a costar unos 30 euros más o menos. No es muy caro, pero son 30 euros. Así que sumemos 30 euros más a la lista de la pobreza. Aparte del filtro de aceite, lógicamente hay que comprar aceite. Entonces, yo uso un Motul, un 1040, que la verdad es bastante bueno para esta moto. Más adelante ya veré un vídeo de cómo cambiar el aceite, que también me lo habéis pedido mucho, así que tranquilos, tranquilos que tendréis ese vídeo también. Y el Motul que yo uso, 1040, viene a costar como unos 25 euros 4 litros. Lo compro de Amazon y me viene súper barato. Así que 25 euros para la lista. El filtro de aire también hay que cambiarlo a ciertos kilómetros, que suelen ser unos 10.000 más o menos, arriba o abajo. Y el filtro de aceite, la verdad es que es muy barato. Yo suelo poner el filtro de Cayenne y cuesta como 15-20 euros y da una mejoría de rendimiento. No os creáis que va a aumentar 20 caballos, ni nada, pero sí que la moto va más suave, va más tranquila, porque entra más aire y va más desahogada la moto. Obviamente las ruedas también tienen un desgaste y esto es parte del mantenimiento de una moto. Quieras o no, ahí están. Entonces, las ruedas, ¿qué suelen durar? Pues depende de tu uso. Ponle 5.000 kilómetros, 6.000... Depende de tu uso y depende de las ruedas también. Pon que duran 7.000 kilómetros. Pues cada 7.000 kilómetros te vas a gastar 100 euros de la rueda de delantera y 100 de la trasera. Eso comprando unas ruedas baratas, la verdad. Y con esto de que sean baratas no quiere decir que sean malas. Por ejemplo, con 90 euros tienes delante unas mitas y detrás con 90 euros más otras mitas. Que las mitas funcionan muy bien. Yo las tenía el de Avenelli súper contento. Así que ya sabéis, 200 euros más para la lista. La bujía también tiene que cambiarse y depende de los kilómetros que le hagas o del uso que le des, estará más o menos desgastada. Entonces, pon que a los 15.000 tienes que cambiar la bujía o a los 20.000, da igual. La bujía es muy barata, cuesta 20 euros. O sea, que no supone un gasto muy costoso. 20 euros más para la lista. ¡Pink! Cada vez el precio ya va picando más, ¿eh? A ver, en verdad una moto no es cara de mantener. Lo que pasa es que estoy juntando mantenimientos que se hacen con igual 20.000, 25.000 kilómetros. Con los mantenimientos que se suelen hacer cada 5.000 kilómetros. Entonces, claro, estoy juntando mucho gasto. Estamos haciendo un presupuesto de lo que te puede costar el mantenimiento de una moto con 25.000 kilómetros. O sea, son muchos kilómetros. El penúltimo mantenimiento que le podemos hacer a la moto es a los 25.000, 30.000 kilómetros. Esto es el reglaje de válvulas que, bueno, esto tienes que ir al taller sí o sí, a no ser que tengas herramientas y seas humanita. Entonces, mejor ves al taller y que te lo hagan. Aquí fácilmente se te van a ir 200 euros. Entre el trabajo y mano de obra, sí, tírale unos 200 euros. Así que entre esto y las ruedas creo que va a ser lo más costoso del mantenimiento. Y ya, por último, el último mantenimiento. Ya no hay más gastos. Es que ya no sé cuánto llevaremos, pero creo que unos 600 euros seguro. Ahora luego calcularé, pero ahora veréis, vais a flipar. Entonces, el último mantenimiento que le podéis hacer a la moto es el kit de arrastre. Por si no sabéis qué es el kit de arrastre, pues bueno, se compone de la cadena, el piñón y la corona. Esto es lo que hace que básicamente se mueva la moto. Transmite la fuerza del motor a la rueda y bla, bla, bla. Ya sabéis. El precio del kit de arrastre para esta Duque 390 creo que ronda los 150 euros. Esto, si tienes herramientas en casa, sí que te lo puedes hacer tú mismo porque no es complicado. Y te ahorras unos segurillos de mano de obra. Así que ha llegado la hora de hacer el recuento. Que voy a empezar a sumar porque la verdad es que he perdido la cuenta ya. Así que dejadme unos minutos y ahora vuelvo. Vale, ya he conseguido sumar todo, todo, porque desde encima de la moto es complicado pensar y sumar. Entonces, yo he flipado con el precio. No me esperaba que fuese tanto. Pero bueno, pensad que es un mantenimiento... Pero bueno, pensad que hemos hecho el presupuesto de un mantenimiento durante 25.000 kilómetros, ¿vale? O sea, todo lo que vas a mantener durante 25.000 kilómetros está incluido en este precio. Y el precio final es de 650 eurazos. Sí, 650 eurazos la suma de todo. O sea, flipante. A ver, teniendo en cuenta que son 25.000 kilómetros me parece poco. Entre ruedas y tal, más o menos, ¿vale? Todo depende del uso que tú le des, lo que apures las ruedas... Lo que va a afectar sobre todo al mantenimiento de tu moto va a ser la caña que le des. Cuanta más caña, más caro te va a costar todo. Obviamente. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle like, comentad y suscribiros porque me apoyáis un montón. Y nada, espero que os haya servido el vídeo para aquellos que preguntabais y para los que no preguntabais también. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡No, que hay radar! ¿Qué os pensabais? ¿Que iba a acelerar en un radar? ¡Sí, hombre! ¡Venga! ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Adiós! ¡Woo! ¡Suscríbete!